Bueno, vamos al segundo problema propuesto con el API Page. Y el problema dice lo siguiente. Crear una aplicación que recupere un JSON desde la dirección. Bueno, acá les doy el nombre de la dirección donde van a recuperar el archivo JSON. Se debe mostrar el chiste, porque este vamos a ver que hay un chiste almacenado en este archivo JSON. Y luego de 5 segundos se debe recuperar otro chiste y actualizar la página. Y no sé, cada 5 segundos actualizar la página con otro chiste recuperado al azar del servidor. Acá de scratch.com.ar, cursos.js. Y ese es el que tiene la pequeña aplicación en PHP que me va a devolver un chiste al azar. Tener en cuenta que nos retorna, esto es lo más importante. Tener en cuenta que nos retorna un archivo JSON con un objeto y no un arreglo. Fíjense que nos devuelve, ahí están las llaves de apertura y cerrado. O sea, nos devuelve un objeto, no con corchetes que nos devuelven arreglos. Eso es lo importante para cuando lo recuperen y accedan a la descripción. No retorna un arreglo. Por eso es importante. Fíjense que los archivos JSON pueden tener o un objeto directamente o un arreglo que dentro pueda haber distintos elementos. Bueno, lo que tienen que hacer ahora es detener el video y tratar de hacer esta petición. Y mostrar un chiste cada 5 segundos, actualizar la página con un nuevo chiste. Si no ha salido, paso a codificarlo al programa 301. Vamos a hacer una división. Voy a hacer un contenedor. Después voy a tratar de mostrarle el chiste centrado en pantalla. Pero lo importante es esta parte. Un párrafo que se va a actualizar con un chiste en forma dinámica. Ahí no escribimos ningún chiste. Y ahora sí vamos al script donde, como vamos a ir recuperando cada 5 segundos un nuevo chiste, en vez de hacer la llamada al fetch en forma secuencial, no lo vamos a hacer una sola vez. Vamos a hacer una función que le vamos a llamar recuperar chiste. Recuperar chiste. Acá sí vamos a llamar a fetch. La función que estamos trabajando. La url que me va a retornar json es la que yo le estoy dando acá. Entonces llamo a fetch. Vamos a ponerlo entre comillas simples o dobles. Llamo al método den que nos va a dar o le pasamos una arrow function. Pero nosotros con el dato devuelto llamamos a la función o el método json que nos devuelve también una promesa. Y la capturamos al siguiente den. Y acá es donde va a llegar el objeto que ya dejaba script. Y vamos a llamar a una función mostrar para mostrar el chiste que llega. Básicamente la función mostrar recibe el objeto chiste y obtenemos la referencia del párrafo que se llama chiste. Modificamos el texto, el text content. Y si nos fijamos, fíjense que se llama descripción. Bueno, entonces acá llega el objeto que se llama chiste y accedemos a descripción. Esta función la tenemos que llamar. Y se la vamos a llamar por primera vez. La podemos hacer llamada acá arriba, da lo mismo. O acá. Recuperar chiste. Vamos a ver si está funcionando hasta acá. Todavía no está completo nuestra aplicación porque no se va a actualizar. Más que una sola vez va a mostrar el chiste. Perfectamente aparece el chiste. Pero va a quedar este chiste para siempre en la página. Yo lo tendría que actualizar para que me vaya mandando otro. ¿Cómo hago para que se recuperen chistes luego cada 5 segundos? Ya conocemos la función setInterval. Le vamos a decir que pasarle un arrow function que llame a recuperar chiste cada 5 segundos. O sea que cada 5 mil milisegundos. Si actualizamos. Bueno, nos muestra el primer chiste. Y ahora cuando pasen 5 segundos. Ahí se está actualizando el siguiente chiste. Podemos hacerlo para que salga un poco más consistente en pantalla. Más bonito. Podemos agregarle a la hoja de estilo acá en el mismo archivo. Al contenedor. Podemos utilizar un display que sea de tipo fleck. Justific content. Lo vamos a hacer centrado. Vamos a cambiarle el font-size. Por ejemplo de 40 píxeles. Font-family. Vamos a utilizar Arial. Hasta ahí. Si vemos debería ya salir la letra más grande. Perfecto. Vamos a hacer que el alto. Ocupe todo el alto del dispositivo. 100 virtual hey. Hasta ahí. Y vamos a hacer que alinee el ítem centrado. Entonces debería aparecer centrado. Ya aparece centrado el chiste. Para que salga el párrafo centrado. Vamos a nuestro párrafo. El ID es chiste. Podemos hacer el ID chiste. Aplicarle el TEC-ALIGN. Que aparezca centrado. Y ahí tenemos ya centrado el chiste. Aparece esta barra por los márgenes. Que se los ponemos a la etiqueta body. Utilizar tanto el margin. Ponerlo en cero. Y también el padding. En cero. Y lo tenemos ya. Evitamos esa barra de navegación. Y con esto tenemos nuestro problema resuelto. Cada 5 segundos. Se recupera un nuevo chiste. Llamamos recuperar chiste. Que hace la petición al servidor del archivo JSON. Llama la función mostrar. Y actualiza el TEC-CONTENT de nuestro párrafo. Con un nuevo chiste. Bueno. Cualquier duda de este problema. Lo espero en los comentarios. Gracias. Gracias.